El cambio es bueno para venir. Es muy bueno tener ustedes aquí, para nosotros, una familia muy unida. No es tan así. Bueno, estamos atravesando una situación un poco particular. En este momento, en este momento en particular, no estamos viviendo en pareja. No juntos o separados, no. Lo estamos evaluando, estamos pensando, estamos viendo a ver qué pasa. ¿De qué se trata la relación esta que tenés con el chico este, el brasilero? No es por ustedes, es porque me quiero ir. Yo me voy a quedar un rato por acá, ¿eh? Solo. Después te veo en casa. ¿Cómo se dice la gente que toma cerveza todo el día? ¡Brasilero! Está bien Brasil, el clima tropical, el calor, pero todo el día en Zunga, este tipo. Salud. ¡Qué hermosura, ¿eh? Yo me gusta de usted. Y a vida faz lo que quiere con nosotros, ¿no? Es así mismo. Bueno, aproveita, aproveita. Sí, 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 estoy aproveitando.